Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrirnos las Escrituras. Estaremos en San Juan. Estaremos estudiando ahora mi tema, hermanos, en esta noche, el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a estudiar. Yo sé que hay mucho todavía, muchas preguntas acerca de ese tema. Yo creo que el Espíritu Santo ha revelado el verdadero bautismo del Espíritu Santo para que sus hijos estén conocidos y estén sabidos de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Usted sabe que sin el bautismo del Espíritu Santo no hay racto. No hay racto, hermanos. Entonces debemos de saber qué es el bautismo del Espíritu Santo. No lo podemos pasar por alto, no podemos nosotros pensar y llevarlo ligeramente. Así que en esta noche el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes algunos extractos de lo que es el bautismo, el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Estaremos en San Juan 12 y después iremos a San Juan 14. San Juan 12, vamos a leer desde el verso 23 al 25. Yo creo que todos estamos alegres porque Dios nos concede una vez más la vida. Hoy en la mañana me levanto y digo Señor gracias porque puedo ver la luz del sol. Millones ya no vieron la luz del sol. Se les terminó su oportunidad. Y gracias a Dios por aquellos hijos que han podido recibir la revelación y que murieron, partieron. Yo creo que eso es grandioso para ellos. Dice la Escritura, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahora vamos a ir a San Juan 14. Tenemos siempre en el verso 26, una Escritura muy conocida de nosotros. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oremos. Amado Jesús, en esta noche te estamos dando las gracias una vez más. Tu pueblo, Señor, viene y se reúne una vez más alrededor de tu santa palabra para poder, Señor, recibir la porción que tú has preparado para esta noche. Yo creo, Señor, que esa va a ser la vitamina para poder seguir caminando, Señor, en el transcurso de esta semana. Estamos alegres, Señor, porque nos concedes la vida, la salud para poder estar aquí reunidos y glorificarte y decirte gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Gracias por el misterio que nos ha revelado, el gran misterio del bautismo del Espíritu Santo. Estamos alegres porque somos parte de ese grupo que ha podido verte a ti revelando el secreto. En el nombre sagrado del Señor te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Usted sabe de que, por decirlo así, hay dos bautismos del Espíritu Santo. En sí, no es que sean dos bautismos del Espíritu Santo, pero lo voy a decir de esa manera. Dos bautismos del Espíritu Santo. Un bautismo del Espíritu Santo trae un ungimiento. Creo que todos sabemos eso. El Espíritu Santo trae un ungimiento. Y hay otro bautismo del Espíritu Santo, fíjese, que trae un nacimiento. Entonces tenemos dos cosas, ungimiento y nacimiento. Ahora, ¿a dónde viene el ungimiento? El ungimiento viene al espíritu y el nuevo nacimiento viene al alma. Entonces, para poder tener un bautismo del Espíritu Santo en el alma, es necesario un proceso de muerte. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Fíjese a los, yo creo que fue a los griegos que les estaba diciendo ellos, ellos dijeron queremos ver a Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros venimos a este lugar porque queremos ver a Jesús. Si usted no trae ese objetivo, le digo, está perdido. Yo pienso que sería mejor que no viniera. Si no viene con el objetivo de ver a Jesús. Entonces, los griegos querían ver a Jesús. Y cuando ellos llegan delante de Jesús, él les dijo estas palabras, fíjese. Les dijo, si el grano de trigo, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál sería el fruto que daría usted como grano de trigo? ¿Cuál sería el fruto que daría usted cuando muere? ¿Cuál sería el fruto? Fíjese. Porque se ha dicho que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo son los frutos. Fíjese. En otros lados dice que la evidencia es el hablar en otras lenguas. En otras iglesias dice que la evidencia es gritar. En otros lugares dice que la evidencia es danzar en el Espíritu. Entonces, pero nosotros sabemos que el fruto es la palabra. Eso es el fruto verdadero del verdadero bautismo del Espíritu Santo. Eso no es tan sencillo. Se ve sencillo, pero es demasiado profundo para que nosotros lo podamos comprender. Solamente el Hijo de Dios va a entender eso. Nadie más lo va a comprender. Fíjese. Dice, vamos a entrar un poquito en lo que es el proceso de muerte. Creo que todos sabemos que un grano, para poner un ejemplo, un grano de maíz, usted tiene un grano de maíz, usted lo ve bien hermoso, bien bonito, y a usted le gustaría tenerlo ahí. Pero para que usted pueda tener más granos de maíz, usted necesita sembrarlo. Y cuando usted lo siembra, ¿qué es lo que va a suceder? Toda esa belleza se le va a arruinar. La belleza se va a terminar. Esa belleza se va a podrir. Y eso es lo que pasa con cada Hijo de Dios. Fíjese, tiene que morir para poder brillar. Tiene que morir, fíjese, a esta naturaleza para poder traer la naturaleza divina. Hay mucha gente que quiere estar en la iglesia y llegar al cielo, pero no quiere pasar el proceso de muerte. Y entonces dice el mensajero, fíjese, para que usted vea. Ahora, el acceso, dice, a este nacimiento. ¿Cómo usted puede tener acceso a ese nacimiento? Dice, hay un acceso a ello. Y para entrar a este nacimiento, fíjese, porque acuérdese que hay que entrar. Hay que ver y hay que entrar. Usted tiene que pasar a través de un proceso. Exactamente como todo lo que vive. Por esa razón, Pablo murió. Por esa razón, los discípulos murieron. Por esa razón, Jesús murió. Porque es un proceso, fíjese, para traer vida. Entonces, yo sé, hermano, que nosotros tenemos un sistema antiguo de vida. Y realmente nos duele morir a ese sistema. Que posiblemente mucha gente pasa 30, 35 años, 40 años, y realmente murió y nunca murió a su sistema antiguo de vida. Entonces, el mensajero dice, fíjese, voy a dejar un poquito eso y dice aquí, fíjese que dice, el sistema antiguo debe de morir. Debe de podrirse para traer el nuevo sistema. Usted tiene que entrar a un nuevo sistema de vida. Un nuevo sistema, fíjese, de ver las cosas. Usted ya no puede ver las cosas como antes las veía. ¿Por qué razón? Porque usted ha muerto. Entonces, yo sé que es un tema, hermano, bastante pesado. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con nuestra actuación. Tiene que ver con nuestro caminar. Entonces, dice él, ellos, fíjese, hablando de generalmente toda la gente, ellos todavía quieren aferrarse. Fíjense, ellos saben que el sistema antiguo está muerto. Para que pudiera venir, fíjense que para que pudiera venir el mensajero séptimo ángel, el mensajero, el Elías prometido, tenía que haber una muerte, fíjese, a la edad pentecostal. No había de otra manera. ¿Cómo podía venir el mensajero si no moría la edad pentecostal? Tenía que morir. Lutero también, la edad de Lutero tuvo que morir para que apareciera la edad de Wesley. Si no, aún en el tipo y la sombra, fíjese, en el Antiguo Testamento, lo tenemos en el caso del maná. Usted no podía tener el maná, fíjese, comerse ese maná porque estaba podrido. Tenía que comer un nuevo maná. ¿Por qué razón? Porque el maná tenía su tiempo de expiración. Entonces, yo creo que cada ser humano, fíjese, que ha nacido con la semilla de Dios dentro de él, con ese grano de trigo dentro de él, tiene un tiempo en el cual él va a tener que morir. Y realmente no queremos morir, hermano. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en nuestro antiguo sistema de vivir. Es duro. Yo sé que hay muchos que todavía, fíjese, no han muerto. Entonces, dice el mensajero, usted no puede quedarse con su mismo espíritu. ¿Por qué razón, hermano? Porque ese espíritu que usted recibe cuando usted nace es permisivo. Cuando usted nace en esta tierra, le da un espíritu. Dios le da un espíritu permisivo. Es un espíritu del mundo. Ese espíritu, ¿a dónde lo va a jalar? Lo va a jalar a las cosas de aquí. Usted, para comenzar, lo primerito que va a hacer es mentir. ¿Por qué razón? Porque usted trae el espíritu del mundo. Es un espíritu de este sistema. Entonces, dice él, usted no puede quedarse con su mismo espíritu. Usted no puede quedarse con los mismos hábitos. Eso es lo que sucede, hermano, que nosotros queremos, yo lo he estado diciendo constantemente, que nosotros queremos ser cristianos con nuestra forma de ser. Y no podemos nosotros traer aquí a la iglesia, fíjese, traer nuestra vida y acoplarla al mensaje. Tiene que ser el mensaje acoplándose, entrando en nosotros para el proceso de muerte. Ahora, usted no puede quedarse con los mismos hábitos. Podríamos mencionar hábitos, pero no voy a mencionar hábitos. Pero podríamos quedarnos con los mismos hábitos. Decir, hermano, estos hábitos, hay que morir a esos hábitos. Pero, hermano, tengo 30, 40 años de vida y esos hábitos los he tenido por 40 años. ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo voy a renunciar a eso? Pues usted tiene que llorar y babiar, dice el profe, para que usted muera a esos hábitos. Usted no puede quedarse con sus mismos pensamientos. Hermano, ¿cuál es la diferencia que usted tiene, fíjese, hoy a cuando usted no conocía el mensaje? Usted sabe cuáles son sus pensamientos y usted sabe si han cambiado o siguen siendo los mismos. Usted dice, ¿de qué manera voy a pensar? Dice el profeta, fíjese. Usted tiene que morir. Usted tiene que morir como él murió. Acuérdese que llegó todavía el soldado y quiso, cuando los crucificaban, hermano, ellos no morían de una sola vez, sino que estaban sufriendo ahí cuando eran crucificados. Entonces, cuando ya era mucho tiempo, entonces ellos llegaban, fíjese, y les quebraban las piernas. Entonces, cuando se las quebraban, entonces ellos morían. Pero sucedió de que cuando llegó, fíjese, la persona a quebrarle las piernas a Jesús, él se dio cuenta que él ya estaba muerto. ¿Por qué sucedió eso, hermano? Porque la Escritura decía que no le iban a quebrar las piernas. Ahora, ¿por qué razón no se las iban a quebrar? Porque tenía que haber un testimonio de una persona que había dicho que él de verdad estaba muerto. Usted sabe lo que el diablo levantó. Levantó de que él no había sido muerto, que él nada más fue como drogado, y que después despertó al tercer día, y que los discípulos se lo robaron. Y se levantó esa cosa, y mucha gente creyó eso, y mucha gente por esa razón no fue salva. ¿Por qué razón? Porque creyó esa mentira. Entonces está diciendo el profeta que usted no puede quedarse con sus mismos pensamientos, usted tiene que morir como él murió. Y sabemos que hubo un testimonio de que él había muerto. Usted tiene que morir en el altar de él. No en el altar suyo, sino en el altar de él. Dice, como Abel lo hizo con su cordero. Usted sabe que Abel le costó, por haber creído eso, le costó su vida. Por esa razón está diciendo, fíjese, la Escritura. Por eso dice, si usted se fijó, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hay un precio que pagar, y usted tiene que pagarlo. Ay, hermano, pero es que ahí está el detalle. Por esa razón es que las novias son poquitos. Aún aquí, hermano, les quiero decir, a veces yo no quisiera decir eso, pero es la verdad. Hay tres clases de creyentes. Y entonces, claro, yo voy a decir que soy el genuino. Yo, por fe, voy a decir que soy el genuino. Pero examine su vida, y usted verá si usted es genuino. ¿Me entiende? Entonces dice él, usted tiene que morir en el altar con él, como Abel lo hizo con su cordero. Usted tiene que morir con Jesús, que es el cordero suyo. Usted tiene que morir con su cordero. Usted tiene que morir a su propio pensamiento para nacer al pensamiento de él. Pero ahí hay otro detalle. Nosotros tenemos nuestros propios pensamientos. ¿Y quién me saca de ahí? ¿Quién me va a sacar de mis propios pensamientos? ¿Verdad que nadie me va a sacar? Dios sí tiene que sacarme de mis propios pensamientos. Permita, dice, que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Usted tiene que pensar los pensamientos de él. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos de él? Es su mensaje. Entonces usted va a aplicar su mensaje, el mensaje que Jesús nos ha enviado, usted lo va a aplicar en todas las áreas de su vida. ¿Me entiende? Usted lo tiene que aplicar. Cualquier problema en el hogar, para aplicarlo al hogar, usted tiene que ver lo que dice el pensamiento de Dios. ¿Qué es un pensamiento? O sea, un pensamiento es un espíritu. ¿Fíjese? Y entonces, ¿qué viene a hacer después un pensamiento? Viene a ser una palabra. Entonces usted tiene que, fíjese, tener los mismos pensamientos que él tiene. Y qué maravilloso que se nos ha dado el mismo, la misma forma que Jesús piensa se nos ha dado a nosotros. Para que nosotros no andemos buscando, bueno, ¿y cómo es que piensa Dios? Pues yo no, nunca lo he, ¿cómo voy a saber los pensamientos de Dios? Si no puedo saber los pensamientos de mi hermano aquí. Podría decir alguien eso, pero los pensamientos están expresados ya. Aún nosotros como hijos de Dios somos pensamientos expresados. Entonces dice, usted tiene, dice, que tener los pensamientos de él. Dice, sí, dice, para nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué razón estoy diciendo, hermano, que hay un nuevo nacimiento? Porque usted sabe que el Espíritu Santo puede venir, fíjese, sobre una semilla que no tenga vida. Entonces, ¿qué va a producir? Nada más va a producir un ungimiento, o sea, que no tiene vida eterna, quiero decir, aunque puede tener otra clase de vida. Pero el Espíritu Santo puede venir y puede convencerlo a usted. Porque la Escritura decía que iba a convencer al mundo de pecado. Todo el mundo, cuando llega el Espíritu Santo, sabe que es un pecador. ¿Verdad que sí? Pero no puede actuar. ¿Por qué razón? No puede vivir, no puede sujetarse. ¿Por qué razón? Porque ese bautismo, ese espíritu no ha llegado al alma, sino que solamente ha llegado a su mente. Y cuando llega a su mente, usted se convence. La persona se convence y dice, es cierto, Dios, pero no puede obedecer. ¿Por qué razón, hermano? Porque tiene que haber un proceso de muerte. Y esa persona no quiere morir, no va a morir. Ahora dice él, si un grano de trigo espera vivir de nuevo, sería, es totalmente imposible, fíjese, que muriera, fíjese, o que viviera si se queda así. Porque ese maíz, ese trigo, o esa flor, o ese árbol, o esa grama, todo lo que espera vivir de nuevo, debe morir primero. Entonces usted tiene, para poder estar en la novia, para poder estar en el cielo, usted tiene que morir a sus pensamientos. Pero ¿cuál? Entonces, ¿cómo me voy a guiar yo? Tiene que guiarse de acuerdo a los pensamientos de Dios, que han sido expresados a través de labios humanos. Porque ese es el problema. ¿Dónde están esos pensamientos? Son expresados a través de labios humanos. Dice otra cosa. A usted mismo, dice, usted tiene que morir. ¿Morir a qué? A usted mismo. Morir a todo. Para que usted pueda nacer de nuevo, usted tiene que hacer eso. Si usted no muere, usted nunca puede vivir de nuevo. Es una cosa dura, es una cosa tremenda. Y la única manera que usted pueda recibir el verdadero bautismo del Espíritu Santo, es que usted haya nacido de nuevo. Hay otra evidencia. Ahora hay otra evidencia más, fíjese, fíjese. O sea, esa es la evidencia más sobresaliente. Pero la evidencia, hay otra evidencia más que dice que el que tiene el Espíritu Santo puede oír lo que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo en usted no va a contradecir lo que el Espíritu Santo está hablando. Por esa razón, dice, San Juan 14, 26, fíjese, la Escritura que leímos. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Quiere decir que una persona llena del Espíritu Santo, fíjese, no va a poder negar lo que el Espíritu Santo está hablando. Rapidito lo va a identificar, pues. Pero ¿por qué razón será que a nosotros no nos identifican? ¿Por qué será que la gente no nos identifica? Porque no tienen Espíritu Santo. ¿Qué es Espíritu Santo, hermano? Es una vida, hermano. Es una clase de vida que usted tiene. ¿Qué clase de vida lleva usted? ¿Qué pasa cuando usted se va de la iglesia? ¿Cómo vive allá en lo más secreto de sus habitaciones? ¿Qué es lo que usted, cómo vive allí? Ese es, fíjese, ahí usted examínese para ver si usted realmente ha muerto. Entonces dice él algo más aquí. Dice, algunas veces nos unimos a la iglesia. Hay muchas cosas bonitas en ella y demás. Tal vez tratamos nosotros mismos de hermosearnos para ir a la iglesia. Usted sabe, uno se viste de la mejor manera, viene bien perfumado. Bueno, algunos no va, pero estoy hablando con los que se perfuman bien y vienen bien arregladitos. Otros dicen, no, yo voy para la iglesia, ¿para qué me voy a arreglar? Voy a ir como me dé la gana. ¿Entiendes? Pero aquí está diciendo, fíjese, que nosotros nos, ¿cómo se llama? Nos hermoseamos para ir a la iglesia y obtener algo nuevo para usar a la iglesia. Es eso, dice, es eso todo lo que la iglesia significa para usted. Entonces, yo estoy persuadido que usted necesita un nuevo nacimiento. Eso es exactamente. El grano de maíz nunca producirá ninguna vida nueva hasta que el grano viejo se pudra completamente. Pero para eso, hermano, ¿qué tiene que hacer usted? Hermano, para que usted se pudra, tiene que recibir los azotes, hermano. Tiene que ser moldeado. Y ahí es donde nosotros, hermano, está la situación. Nosotros tenemos que tener una vida diferente a la de antes. Usted tiene que estarse examinando cada momento. ¿Cómo pensé yo ayer? ¿Cómo estoy pensando ahora? ¿He avanzado o estoy igual? ¿O voy para atrás? Entonces, dice él. Y una persona, dice, en el altar no puede llegar allí o ehingarse y levantarse y decir, bueno, yo he recibido un nuevo nacimiento. Usted tiene que quedarse allí hasta que todos sus pensamientos de usted mismo y todas sus cosas mundanas se hayan podrido completamente. Podríamos enumerarlas. No las voy a enumerar. Podríamos enumerarlas. Dice, muerto y podrido. Y se hayan ido de usted. Hermano, porque eso es lo que pasa que la gente no quiere, fíjese, que las cosas se vayan de ellos. Quieren vivir con esas cosas y al mismo tiempo estar en la iglesia. Entonces, un nuevo nacimiento acontece. Oh, dice, usted pudiera babiar y gritar. Y babiar como un caballo comiendo trébolo. Pero usted saldrá de allí en una condición nueva. Pero ¿cuál es el problema? No queremos babiar. Por ejemplo, aquí las jovencitas. Pasar aquí al altar y llorar, hasta llorar, pero de verdad, hasta que se vaya toda esa naturaleza mala que tiene. O cree usted que no hay naturalezas malas. Hermano, si tenemos naturaleza mala, por esa razón que alguien dice, hermano, yo lo hago en mi cuarto. Gloria a Dios. Está bien. Si usted lo hace a solas. Hermano, pero es que lo que pasa es que uno sabe cuando una persona ha estado con Dios. Solo quédesele viendo a los ojos, salúdela, y usted sabe si ha estado con Dios o ha andado a saber a dónde. Hermano, ya Dios nos da a nosotros esa capacidad. Como siempre yo repito, había un predicador que me daba la mano y se me quedaba viendo a los ojos. Me daba la mano y me decía, hermano, siempre hermano. Y así viéndome. Hermano, imagínese. Y viéndome a los ojos, hermano. Ahí escudriñando todo lo que hay allá adentro. Yo le decía, sí, hermano, amén. Y se me quedaba viendo también. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos decir que hemos estado con Dios. Pero si esquivamos la mirada y, ¿me entiende? Entonces eso quiere decir que algo anda mal. Entonces dice, usted pudiera babear. No quiere decir que lo va a hacer, pero él le está diciendo usted pudiera babear y gritar. Y babear como un caballo comiendo trébol. Y me imagino aquí el más sofisticado ahí babeando. ¿Qué es lo que pensaría? No me imagino qué van a pensar las hermanas de mí, hermano, cuando yo comience a llorar y a gritar y qué van a pensar. A mí qué me importa, hermano, lo que pienso. Si eso es lo que mi señor quiere que haga para morir, lo voy a hacer. ¿Me entiende? Pero siempre el ser humano está pensando en el otro. ¿Qué es lo que va a pensar? A mí no me interesa el otro. Yo no voy, yo no tengo vida eterna por el otro. ¿Me entiende? Yo no voy a recibir racto por el otro, hermano. A mí no me interesa lo que piensen. Yo tengo un solo objetivo, hermano. Y entonces, hermano, imagínese el proceso que usted, que uno ha tenido a través de los años. Entonces dice, pero usted saldrá de ahí en una condición nueva. Nueva, hermano. Y usted ya no va a poder regresar a su antigua forma de vivir. No puede. Porque es, dice, con un nacimiento nuevo. Y algo en usted que está vivo y lo hace algo diferente a lo que usted era antes. Estos tipos de mensajes como que casi no nos gustaba. O nos gusta. Eso es lo que quiero ver. Yo quiero ver esos amenes. ¿Me entiende? Cuando el nuevo nacimiento se inicia, no puede iniciarse hasta que hay una muerte primero. Y a la gente no le gusta morir. Ellos no quieren el liderazgo simple del Espíritu Santo. Ah, y ahí está otro problema. No quieren un líder. Alguien que les esté diciendo. Alguien que los esté corrigiendo. No quieren eso. Por esa razón es que las iglesias se mueven como se mueven. Porque no han aceptado el liderazgo simple del Espíritu Santo. Hay algunos, fíjese que a veces, con el tiempo, pues la gente, el Hijo de Dios va reconociendo, ¿me entiende? Y va diciendo, no, pues entonces la cosa es así. Y hace como que medio se comienza a sujetar. Pero está costoso, hermano. ¿Me entiende? Está muy costoso. El profeta está hablando desde el ángulo, fíjese, de él. Pero lo traemos para acá. Dice, dice, ellos quieren tomar su propio pensar al respecto. Usted no puede pensar sus pensamientos. Usted tiene que pensar los pensamientos de él. Que la mente que estaba en Cristo sea en vosotros. Eso es lo que dice el apóstol. Amén. Él piensa los pensamientos de Dios. Imagínese qué hermoso es cuando usted va caminando y usted está pensando como Dios piensa. Hermano, eso es lo más grandioso que usted pudiera. Imagínese que Dios le confirmara y le dijera que usted piensa como él piensa. Hermano, eso es grande, hermano. Pero nosotros lo pasamos por alto, hermano. Fíjese, esto lo hemos leído un montón de veces. Y a veces como que cae un poco ya como aburrido. ¿Me entiende? Dice, pero hermano, esto es la verdad. Él piensa los pensamientos de Dios. Trae las bendiciones de Dios. Quiere decir, hermano, que cuando yo me le acerco al hermano Wilber, le traigo bendiciones de Dios. Porque yo pienso como Dios. Cuando yo me le acerco a un hermano y comienzo a obrar con él, le llevo bendiciones de Dios. Porque yo soy como Dios. O no dijo la Escritura que nosotros íbamos a ser como Dios. Sí, hermano, somos los dioses de la tierra. Pero hermano, en la profundidad es cuando nosotros fallamos. Entonces dice, lo vuelvo a leer. Él piensa los pensamientos de Dios. Trae las bendiciones de Dios. Trae el poder de Dios a usted. Imagínese. ¿O cree usted que Dios, a través de un hombre, no nos trajo el poder? ¿Por qué cree usted que ha podido vencer el mundo? ¿Por qué cree usted que ha podido estar al frente? Porque hubo un hombre, fíjese, que trajo el poder y la bendición de Dios. Entonces, así en lo pequeño, nosotros estamos haciendo lo mismo. En una manera más pequeña. Pero estamos trayendo bendición. Entonces dice, bendición espiritual, hermano. Estamos hablando de bendición espiritual. Pensar diferente, ser diferente. Imagínese poder, cuando se platica con una persona, la persona le oye y se queda pensando y dice, no, o sea, hay algo dentro de la persona que le está diciendo que usted tiene la verdad. Aunque él después la niegue. ¿Por qué razón? Porque tiene que cumplirse la Escritura. ¿Cuál es la Escritura? La Escritura que estamos viendo, fíjese, que tiene, algunos, fíjese, no van a querer perder su vida. Pero ellos en su interior saben que usted tiene la verdad. Ahora dice aquí, fíjese, la mente que estaba en Cristo sea en vosotros. Y usted dice, ahora dice, y hará de usted, fíjese, él piensa los pensamientos, trae las bendiciones, etc. Y hará de usted un desorden, fíjese, en cuanto al mundo. Pero le traerá una vida nueva. ¿Qué es lo que viene? Cuando viene esa, alguien dice, hermano, pero está hablando de Dios. Sí, hermano, pero Dios siempre se está manifestando en seres humanos. O no traía desorden el profeta de Dios cuando traía a Dios a la escena. Le traerá una vida resurrectiva, hermano. Le traerá pensamientos nuevos. Le traerá una persona nueva. Usted ya no va a pensar igual, va a ser diferente, hermano. Hermano, cuando usted empieza a pensar diferente, usted tiene una, le llega una convicción. A uno le llega una convicción, le llega un poder sobrenatural en el cual dice, usted sabe que usted está sobre todos. No importa qué gente sea que, si es alcalde, si es presidente, usted sabe que está sobre él. ¿Por qué razón? Porque usted está, usted es como el águila, hermano. Usted va subiendo, subiendo y subiendo. Fíjese, nunca va bajando. Siempre va subiendo. Ahora dice, le trae, le traerá una vida resurrectiva. Le traerá pensamientos nuevos. Le traerá una persona nueva. Le traerá una fe nueva. No se va a mantener con la misma clase de fermo, todo el tiempo, con la misma fe, con el mismo creer, con el mismo poquito de fe. No, usted va a ir a un min. Lo traerá usted de muerte a vida. Como la semilla que cae en la tierra y se pudre para traer vida otra vez, pareciera como si alguna vez iba a traer vida. Sería cuando estuviera en su forma perfecta. Si alguna vez hubo vida en ella, entonces, ¿por qué no saldría? Plántele en la tierra y la vida sale. Porque todo lo que está alrededor de esa vida, todo lo que está alrededor de ese germen, que ningún hombre puede encontrar, ¿sabía usted que no? El germen de vida no lo puede encontrar el ser humano. Puede agarrar, se confunde, fíjese. Va y busca. Bueno, eso es lo que está diciendo él. Dice que ningún hombre puede encontrar. ¿Cómo es que toda materia alrededor de ese germen tiene que morir? Para que pueda brotar en una vida nueva. Ahora, claro, tiene que tener el germen de vida. ¿Me entiende? ¿Pero qué va a pasar cuando me entierren a mí? Si no tengo germen de vida, ¿qué va a suceder? Ahí me voy a quedar podrido. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, queda solo. ¿Me entiende? Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Pero de quién está hablando? Está hablando del grano de trigo. ¿Me entiende? No está hablando, fíjese, fíjese, de otro grano, sino del grano de trigo. Entonces dice, para que pueda brotar en una vida nueva, pero todo alrededor de eso debe también morir y podrirse antes que pueda brotar a vida. Eso es hablando individualmente. Ahora, fíjese aquí. Ahora lo voy a traer en una forma, como lo estaba diciendo, de edades. Fíjese. Bueno, dice, esos sacerdotes fariseos ciegos no podían ver que eso era la palabra hecha manifiesta. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Ellos no quisieron morir a su sistema. Y estábamos hablando, dice, la otra noche de cómo el grano debe de morir. Y todo alrededor de ese germen de vida, no solamente debe de morir, sino podrirse. ¿Se acuerda lo que le pasó a Pablo? Pobrecito Pablo, todo lo que tuvo que renunciar y morir a todo eso. Si no se pudre, no puede vivir. Y podrirse es acabarse completamente. Estar terminado. Hermano, ¿sabía usted que la única manera? Aún, hermano, los que están en negocio dicen que la manera de triunfar, la manera de vencer, la manera de tener éxito, es que usted quede derrotado completamente. Ellos aún en sus pláticas que dan dicen eso. Y el descubrirse es acabarse completamente. Está terminado. Imagínese cómo es que Dios, para poder, imagínese, traernos esta gran resurrección, Él tuvo que estar terminado en una cruz. El propio Dios, imagínese. Bajando Dios a hacerse un humano y tener que dejar ofenderse. Fíjese que lo ofendieran, que lo maltrataran y que todo el mundo dijera se terminó, se acabó. Algunos discípulos dijeron, no, pues ya nuestro maestro se murió. Hermano, porque de verdad se veía muerte, hermano. Entonces dice, y hasta que lleguemos al lugar en que nuestras propias ideas y nuestro propio pensamiento se han ido completamente, no que los tengamos asolapados ahí, ¿me entienden? Un tiempito, un tiempo y de repente, ¡pah!, aparecen otra vez. No dice. Se han podrido completamente de nosotros, entonces el germen de vida puede empezar a vivir. Quiere decir, quiere decir que si no morimos, el germen de vida no comienza a vivir. Entonces vamos a ver algo, ahora vamos a ver lo que es un ungimiento. Fíjese. Vamos a ver lo que es un ungimiento para que usted vea el otro lado, fíjese, cómo viene la cosa y esto es tremendo. Fíjese. Usted sabe que está la escritura de Mateo 5.45 donde dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Usted sabe que aquí está representado que el Espíritu Santo es la lluvia. Entonces dice el mensajero, el Espíritu puede caer sobre un hipócrita. El Espíritu Santo puede caer sobre un hijo de Dios y ¿qué es lo que le va a dar? Le va a dar muerte. Va a empezar un proceso de muerte y él va a morir a todas las cosas, a sus hábitos, lo que acabamos de leer. Pero si cae sobre un hipócrita, ¿qué es lo que va a suceder? La Biblia lo dice usted, me han oído enseñar, la lluvia cae sobre el justo y el injusto, pero tiene que compararse con la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que tiene que morir. Pero ¿qué es lo que dice el hipócrita? No, ya no necesito morir al mundo. Ahora dice, porque tiene que compararse con la palabra y de ahí es de donde usted lo toma. La Biblia dice que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. ¿Cuáles serían los justos? Los hijos de Dios. Ahora pongamos un ejemplo, el trigo y la cizaña crecen en el mismo campo, la lluvia viene para el trigo, pero así como cae sobre el trigo, igualmente cae sobre la cizaña. Y la cizaña estará tan agradecida como lo estará el trigo, pero es la misma lluvia, o es el mismo bautismo del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo cayendo sobre estas personas, pero no les produce un nuevo nacimiento, sino que lo que les produce es, fíjense, un ungimiento. El mismo Espíritu Santo puede caer sobre un incrédulo y hacerlo actuar de la misma manera como actuaría un creyente, pero por sus frutos son conocidos. Hoy en día están tan confundidos acerca de la evidencia del Espíritu Santo y demás. Y Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene, pero él no puede traer esa palabra, fíjense, palabra por palabra. ¿Usted sabe cómo se forma un cuerpo humano? Célula sobre célula. Entonces, ¿cómo se forma un hijo de Dios? Palabra por palabra. Entonces, eso no lo puede hacer, digamos, una cizaña, porque entonces, si va palabra por palabra, formaría un hijo de Dios. Entonces dice, ahí es donde él falló en el huerto del Edén, ahí es donde él siempre ha fallado. Ahí es donde ellos fallan, quiere decir, dice, y pone el ejemplo de la cinta o la predicación de los ungidos, bueno, que ya la hemos leído. Entonces dice, es el interior, hermano. Ahora recuerden, Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Lo hemos dicho por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir que todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí? Todo lo que Dios, fíjense, le dio a Jesús, fíjense, va a venir a la palabra. No importa dónde esté metido. Estábamos hablando con hermano Alejandro y me decía, no, hermano, yo pude ver, pude ver hoy, fíjense, cómo es que Jesús ha venido y la gente no se ha dado cuenta. Imagínese, hermano, y me dice, yo lo he leído, lo he oído, pero hasta ahora yo entendí eso, cómo es que Jesús ha venido y la gente no se ha dado cuenta. ¿Por qué razón, hermano? Porque fíjense, el fue llamado. Está diciendo la Escritura que solamente los que el Padre ha llamado van a venir a la palabra. Y la van a entender, porque la manera de entenderla es que puedan oírla. Porque oír quiere decir entender. Entonces vamos a ir dejándolo ahí, hermano. Quiero ver, voy a dar otros extractitos aquí. Tengo mucho, pero lo voy a dejar ahí. Dice, bueno, vamos a leer esta parte. Yo tengo, dice, el bautismo del Espíritu Santo. Alguien puede decir eso. Usted sabe que en la época en que el profeta vino, había mucha gente que se jactaba de tener el bautismo del Espíritu Santo. Y si lo tenía, era verdad. Eso aún no tiene nada que ver con eso, dice el profeta. Eso es solamente un don temporal. Quiere decir que usted puede tener el bautismo del Espíritu Santo como un don temporal. ¿Qué es lo que le va a dar? Bueno, le va a dar tal vez por un tiempo, vamos a decir, le da diez años. Diez años en la iglesia. ¡Ay, ahí está usted! No, pues sí. Pero a los diez años, pasando los diez años, se fue. ¿Qué quiere decir eso? Temporal. Era temporal porque cuando uno es sellado por el Espíritu Santo, dice la Escritura que es sellado hasta el día de la redención. ¿De la redención de qué? Del cuerpo. Me recuerdo cuando le decía a un hermano, yo que te quiero ver aquí dentro de doscientos años. Y no duró pero ni dos semanas. Hermano, imagínese. Por eso mejor ya no le digo a nadie así. Porque es correrlo, hermano. Así que dice, fíjese. Yo tengo el bautismo del Espíritu. Eso aún no tiene nada que ver con eso, dice. Eso es solamente un don temporal para usted. El verdadero don es su alma allí adentro. ¿Cuál es el verdadero don? El alma. ¿Por qué razón? Porque el alma, ¿qué es el alma? Es la teofanía. Claro, viene una forma, fíjese, de semilla. Que fue nacida, esa alma que fue nacida de Dios. Quiere decir que ahí está. Ese es el verdadero bautismo. Que viene a ser nacido de Dios. Y que sujeta, esta palabra me encanta a mí. Y que sujeta toda la cosa a la palabra de Dios. Y a su voluntad. Y ahí usted crece. Ahí es donde usted crece. Ve. Ve. Entonces usted es un hijo o una hija de Dios. Ahora dice él. Le voy a decir algo que los va a ahogar. Le voy a decir algo que los va a ahogar. El tener el bautismo del Espíritu Santo de ninguna manera significa que van a entrar. No está basado en eso. No tiene nada que ver con, fíjese, no tiene nada que ver con el alma. O sea, que está diciendo de esa persona que tiene y está diciendo que tiene el bautismo del Espíritu. Pero eso no tiene nada que ver con el alma porque el Espíritu no ha llegado al alma. Y para comenzar quizás no tiene ni alma, hermano. ¿Me entienden? Aquí el profeta, perdón, dice, eso es el bautismo. ¿Ven? Aquí está el alma de adentro, aquí adentro, que tiene que venir de Dios. Fíjese lo que está diciendo. Tiene que venir de Dios. Acuérdense, en ese espíritu ustedes pueden ser bautizados con el Espíritu genuino de Dios. ¿En cuál espíritu? En el mundano. ¿Me entienden? Usted tiene un espíritu mundano cuando nace. Entonces el Espíritu Santo puede caer ahí y lo hace sanar enfermos, hablar en lenguas, llegar a la iglesia y estar ahí a tener un trabajo que hacer. ¿Me entienden? Pero eso no quiere decir que usted lo tenga en el alma. Porque al llegar al alma lo que le hace es una muerte. Fíjese, le hace una muerte al mundo y a sus pensamientos. En ese espíritu ustedes pueden ser bautizados con el Espíritu genuino de Dios y aún perderse a pesar de todo. Es el alma lo que vive, lo que fue ordenado, la que fue ordenada por Dios. ¿Se fijan, hermano? Y ahora usted dice, y ahora usted es de Él. Oh, dice, porque Él es. Nosotros tenemos derecho a todo lo que Él ha comprado para nosotros, ya cuando usted tiene ese nuevo nacimiento. Toda promesa en la Biblia es de usted. Le pertenece a usted cuando esta señal está sobre usted. Y Dios lo ha sellado. Ahora queremos examinarnos por un momento. Cuando Dios le ha dado a usted el verdadero bautismo del Espíritu Santo, entonces la vida de Jesucristo está dentro de usted. Ahora, eso es verdad. Todo teólogo tendrá que admitir que eso es la verdad. Es el nuevo nacimiento. Usted ha nacido de nuevo del Espíritu Santo. Ahora, ese poder vivificador que vino sobre Jesús lo vivificó para manifestar cada promesa de la palabra para ese día. Por esa razón Él pudo decirle al mundo que sí tenía la vida Él. Así también hace el Espíritu Santo que viene sobre nosotros en este día. Si no es un Espíritu Santo imitado, si no es el diablo imitando al Espíritu Santo, pero si es el real y verdadero Espíritu Santo, entonces manifestará la promesa de esta hora. Entonces, eso es. Fíjese, ahora vamos a ver otra partecita. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Ven, Él lo perfeccionará. Hermano, eso de perfeccionar, ¿qué significa? Hermano, hemos hablado sobre lo que es la perfección. Obras de hombre no lo hará. Y Él es la palabra. Cuando venga el Espíritu, fíjese, Él mismo se identificará en usted con la Escritura. O sea, usted no puede tener el Espíritu Santo y no entender la Escritura. Eso es lo que quiere decir Él. Y esa es la señal verdadera de que el Espíritu Santo está en ustedes porque Él es la palabra. Bueno, lo voy a dejar allí, hermano, porque se fue el tiempo, porque tenía tanto, hermano, imagínese. Pero vamos a ver algo sobre el trigo y con eso lo voy a dejar. Póngase de pie. Para que usted vea que realmente, hermano, todo es muerte. Alrededor, imagínese, millones de gente muriendo. ¿Por qué razón, hermano? Porque estamos en un sistema de muerte. Y Dios, fíjese, fíjese, nos dejó a los hijos de Dios la muerte para beneficio de nosotros. Imagínese, el profeta murió para beneficio de nosotros. Ahora dice Él aquí, fíjese, si el trigo no tiene ese absoluto en Él, o sea, si el trigo no tiene esa vida en Él, nunca se levantará. Ahora, alguien dice, hermano, pero se van a levantar allá en la segunda resurrección. Bueno, los que están siguiendo el mensaje ahorita. Se van a levantar en la resurrección allá. Sí, hermano, pero no para vida, sino para muerte. ¿Entienden? Porque alguien podría pensar eso. ¿Me entienden? Yo tal vez no a ustedes, pero el enemigo sí. ¿Me entienden? Vuelvo a repetirlo. Si el trigo no tiene ese absoluto en Él, nunca se levantará. Alguien dice, hermano, ¿cómo no se va a levantar si se van a levantar allá en el trono blanco? Si ese trigo no tiene ese absoluto, puede que sea muy bonito por fuera, pero no puede vivir porque no hay nada en Él con qué vivir. Pero cuando obtiene ese absoluto, puede mirar directamente en la cara de los críticos y decir, yo me levantaré otra vez. ¿Por qué? Porque tiene el absoluto. Está en Él. Tiene que levantarse otra vez. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ese es el absoluto. Entonces, ¿a dónde nos trajo, hermano? A la palabra. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Eso es ese absoluto. Amén. Bueno, lo vamos a dejar ahí, hermano. Que el Señor añada las bendiciones en sus corazones. Amén. Lo poquito que ha entrado en su corazón, que Dios pueda añadir ahí la bendición de la palabra. Oremos. Amado Dios, te estamos dando las gracias en esta hora, Señor, por habernos concedido, Señor, este tiempo delante de tus hijos, Señor, para que nosotros podamos, Señor, seguir escalando peldaños. Amén. Estamos, Señor, llegando al final ya, Señor. Estamos en el tiempo del fin, Señor. Estamos esperando esa gran manifestación de ese trigo que se va a levantar de nuevo, Señor. Padre amado, estamos alegres porque sabemos que a quien seguimos, a nuestro líder, realmente tiene un absoluto. Amén. El cual ha sido toda la palabra que ha sido revelada y restaurada en este tiempo del fin. Estamos agradecidos por esta noche porque nos concediste estar de nuevo reunidos en tu nombre. Por esa razón, en tu nombre te damos las gracias. Amén y Amén.